Es el momento perfecto, ya es hora de compartir quien soy Sueño, lo pienso, imagino, ahora llevemoslo a la acción Marcamos nuestro rumbo, iluminando el mundo, no hay nada imposible, es mi sueño con el tuyo Enciende tu alegría, no hay nada que le impida, vamos ya por más Es la luz que enciende, cada sentimiento brindará por ti En todo momento solo cree en mi, en lo que llevas dentro y en tu fuerza interior Y si estamos juntas nada es imposible, contigo mi mundo se vuelve increíble Es tu luz que enciende al corazón por dentro y en tu fuerza interior Un sueño nos une, se encienden las luces, el día ya llegó Toma mi mano, ya no tengas miedo, confía en tu intuición Marcamos nuestro rumbo, iluminando el mundo, no hay nada imposible, es mi sueño con el tuyo Enciende tu alegría, no hay nada que le impida, vamos ya por más Es la luz que enciende, cada sentimiento brillará por ti En todo momento solo cree en mi, en lo que llevas dentro y en tu fuerza interior Y si estamos juntas nada es imposible, contigo mi mundo se vuelve increíble Es tu luz que enciende al corazón por dentro y en tu fuerza interior Es tu voz que enciende al corazón por dentro y en tu corazón por dentro y en tu corazón web Es la luz que enciende cada sentimiento brillará por ti En todo momento solo cree en mi, en lo que llevas dentro y en tu fuerza interior Y si estamos juntas nada es imposible, contigo mi mundo se vuelve increíble Es tu luz que enciende el corazón por dentro y a tu fuerza interior